Bueno amigos, vamos a iniciar con este pequeño tema en el cual Santa Brígida nos dice acerca de un enemigo de Dios que tenía tres demonios dentro de él. Dice el primero reside en sus genitales, el segundo en su corazón y el tercero en su boca. Nos dice Santa Brígida que el primero, el primer demonio es como un barquero que permite que entre agua a su bote y le llegue hasta las rodillas. Por ende nosotros sabemos y por cuestión lógica que si permite un barquero que vaya entrando agua a su bote va a llegar el momento en el que se va a hundir. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros permitimos que las pasiones desenfrenadas vayan llegando a nuestra vida poco a poco, pues va a llegar un momento en que nos vamos a perder en eso y de ahí se va a derivar una palabra que nosotros conocemos como el hedonismo, que es el placer por el placer. Hoy día es algo de lo que vivimos muchísimo en nuestra vida. Hoy día el placer por el placer está marcado en muchísimas cosas. Antes era muy difícil ver un programa de televisión que contuviera escenas sexuales. Hoy día pues no puedes ver una película o no encontramos una película que ya no las contenga. Hoy día todas las películas, todas las series contienen escenas sexuales y antes donde era nada más como que un poquito visible, hoy día ya es totalmente explícito todo ese contenido. Antes se censuraba, hoy día está abiertamente al público y que desafortunadamente todo eso también nuestros niños pequeños lo ven, porque desafortunadamente muchas veces vemos todas estas cosas y las vemos en familia. Y de alguna manera eso es lo que nos dice Santa Brígida, por eso es importantísimo ponerle atención, porque si nosotros no nos damos cuenta de esto seríamos como ese barquero que estamos permitiendo que el agua entre poco a poco a nuestro bote, si nosotros dejamos que el placer entre poco a poco a nuestra vida, va a llegar un momento en el que nos vamos a hundir. Hoy día muchísimos de nosotros nos pasamos la vida viendo en el celular o no digo todos, algunos verdad empiezan así o desafortunadamente empezamos así que vemos una imagen y al principio pues vemos una imagen de una chica bonita o en el caso de las chicas ven un chico guapo que ya les gustó, guardan la imagen, al ratito buscan pues un poquito más verdad y ya ahí con una playera más deportivo, con el short y las cosas así por el estilo verdad y al siguiente día pues vemos algo un poquito más fuerte que ya aquel traje de baño, que queremos ir viendo un poquito más de piel, ¿por qué? porque el demonio así va a entrar precisamente acerca de nuestros genitales, ¿no? va a ser un poquito más intuitivo en nuestra vida y se va a ir acercando poco a poco, poco a poco, va a ir entrando poco a poco en nuestra vida porque lo que más quiere es que no nos demos cuenta que está el presente. Obviamente cualquiera de nosotros si de repente el demonio se nos presenta de frente pues por ende razones ¡pum! nos va a topar de frente y vamos a frenar, ¿no? y nos vamos a dar cuenta que eso no está bien, pero si las cosas van llegando poco a poco, poco a poco, poco a poco, no nos vamos a dar cuenta de que va entrando en nuestra vida, así el demonio va entrando poco a poco en nosotros y se va a ir manifestando minúsculamente que nosotros no nos vamos a percatar de eso. Va a llegar un momento en el que nosotros vamos a querer ver un videíto de alguna chica, algún chico y de ahí vamos a pasar a videos más fuertes, cosas más picantes, vamos a llegar a ver películas para adultos y de alguna manera es de lo que nos previene Santa Brígida de Suecia, que vayamos viendo que ese demonio que reside en el enemigo de Dios, porque así lo dice ella, ¿verdad? hay un enemigo de Dios, el cual tiene tres demonios en su interior, y si quisiéramos saber quién es ese enemigo del que nos habla Santa Brígida, pues sería cosa de que nos pusiéramos a analizar, si tal vez nosotros no tenemos esos tres demonios dentro, que esté radicando en nosotros tal vez el pecado de la lujuria, que no podamos pasar por la calle sin ahí estar de morbosos viendo a las chicas, viendo a los chicos, tal vez sea yo ese enemigo de Dios, que tal vez sea ese enemigo yo de Dios, porque radica un demonio en mi corazón, en el cual no hay cavidad más que para él, y es una forma en que nosotros nos podemos dar cuenta si somos ese enemigo de Dios o no lo somos, hoy día la lujuria es tan grande, tan marcada en nuestra vida, que ya hoy día a la palabra amor, que digo yo que es la palabra más prostituida que hay, porque ya en aras de amor, pues le decimos amor a cualquier cosa, ahí están nuestros hermanos que dicen que amor es amor, y en aras de hablar de amor, pues ya creemos que amarnos entre todos en bola, eso es amor, y eso no es amor, el amor va más allá todavía, nos dice la escritura en primera de Juan capítulo 4 versículo 8, que quien no ama es porque no conoce a Dios, porque Dios es amor, y cuando nosotros hablamos de amor, tenemos que hablar de Dios, y así debería de ser, hablar de Dios es cuando vemos a Dios a través del hermano, aquel que necesita, aquel que quiere ser escuchado, no nada más cuando vemos a la otra persona como un objeto sexual, que queremos sacarle algo, simplemente porque una chica viene y nos pide ayuda, no por eso es que quiere estar con nosotros como varones, y desafortunadamente eso se ve muy marcado hoy día, porque el hedonismo, el placer por el placer, es muy marcado hoy en nuestra vida, y de ahí viene el segundo demonio que radica en el ser del enemigo de Dios, que está en el corazón, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón hoy día? Dice la palabra de Dios que donde está tu tesoro, ahí está puesto tu corazón, ¿qué es lo que tú más amas hoy en estos días? Desafortunadamente hay muchísima gente que ama un artista, ya no lo ama, lo idolatra, idolatramos muchísimas cosas hoy día, el dinero, idolatramos nuestra persona, hoy día tenemos puesto nuestro corazón en las cosas materiales, en la vida, en un carro, en una casa, en nuestro celular, que desafortunadamente pasamos nuestra vida viendo el celular, hay un vídeo muy bonito, y perdón que le haga comercial a otros vídeos, ¿verdad? Pero hay un comercial que dice cuánto tiempo nos queda de vida, pueden buscarlo, es un vídeo muy bonito donde nos habla del tiempo entre los seres humanos, y que deberíamos de ponernos a pensar verdaderamente cuánto tiempo nos queda con nuestros seres queridos, en dónde está tu corazón verdaderamente, muchas veces decimos que amamos a nuestra familia, amamos a nuestros papás, amamos a nuestros hermanos, pero realmente ¿qué tiempo les dedicamos a ellos? ¿qué tiempo pasamos platicando con nuestros hijos? ¿qué tiempo pasamos platicando con nuestros padres? Que ciertamente muchas veces al tener papás ya mayores, a veces como más jóvenes nos cansa el escuchar lo mismo, lo mismo, lo mismo todo el tiempo, pero ¿cuántas veces nosotros cuando fuimos pequeños, y para los que tenemos hijos, hijos pequeños, nuestro hijo se acerca y nos pregunta, papá ¿qué es esto? ¿qué es aquello? ¿qué es aquí? ¿qué es acá? y tenemos todavía esa fortaleza de enseñarles a nuestros hijos pequeños. Nuestros padres hicieron lo mismo por nosotros, nos tuvieron esa paciencia de enseñarnos cosas tan básicas que nosotros no sabíamos hacer, y hoy que nosotros tenemos el momento de refrendar ese amor que ellos nos dieron, es momento de refrendarlo de esa forma, darles ese tiempo. Ponte a pensar hermano verdaderamente ¿qué es lo que le estamos dando a nuestros seres queridos? Si verdaderamente tenemos el corazón puesto en Dios para poderlo compartir con los demás, si verdaderamente le estamos dando el tiempo necesario tanto a Dios como a nuestros semejantes. Y precisamente por eso Santa Brigida nos dice que ese demonio es como un gusano en una manzana, que primero se va a comer la piel para poder entrar, va a ser un orificio y aunque muchas veces lo vemos bonito por fuera, por dentro está podrido. Desafortunadamente así puede ser nuestro corazón en nuestra vida. Podemos querer tener buenas intenciones, podemos aparentar ser la mejor persona, pero por dentro estamos podridos. Santa Brigida a través de estas revelaciones que Dios le hace a ella, nos quiere mandar ese mensaje para que nosotros entendamos que tenemos que cuidarnos de esto. Porque si nosotros pasamos desapercibido todo esto, nosotros podemos ser ese enemigo de Dios en el cual radican esos tres demonios en nuestra vida. Si nos podemos ir dando cuenta que tal vez empezamos a caer en algo de eso, pues para eso tenemos ayuda ¿verdad? Podemos acercarnos a la iglesia, podemos buscar un sacerdote que nos confiese, que nos ayude, que nos de guía, que nos de encaminamiento para que podamos mejorar en todos estos aspectos. Y de ahí viene el tercer demonio del que nos habla Santa Brigida también, en este escrito ¿verdad? Que es la lengua. ¿Qué es lo que hacemos hoy día con nuestra lengua? ¿Cómo verdaderamente nosotros amamos a Dios? Desafortunadamente en nuestro país, México, me enorgullece ser mexicano, pero desafortunadamente hay muchos hermanos que a lo largo del mundo creen que el ser mexicano es ser mal hablado, saber al burro, decir groserías. Y no, no es eso. Y desafortunadamente nosotros mismos nos vamos desencaminando del verdadero sentido que tiene la vida para acercarnos a Dios. Dice Jesús, por la misma fuente no puede brotar agua salada y agua dulce. No puede. O una de dos. O tenemos un buen lenguaje o tenemos un mal lenguaje. Y como dice el libro de Santiago, hombre justo es aquel que no peca ni siquiera de palabra. El Señor nos invita a que transformemos nuestra vida, que no caigamos en la blasfemia, que no caigamos en el chisme, que no caigamos en la crítica, que no caigamos en la blasfemia. Que tratemos de buscar siempre a Dios en todo momento. Que esa boca que Dios nos ha dado sea para la alabanza y gloria de Dios. Que no la vayamos a utilizar para levantar falsos testimonios a los hermanos, para que de repente estemos criticando a la vecina, al vecino, que porque tiene esto, porque tiene el otro. Dios nos ha dado una lengua experta para poder dar un buen consejo a los demás, para podernos acercar a él a través de los demás. Pues espero amigos verdaderamente que sea un poquito entretenido para ustedes. Espero que no vaya yo a caer en ese en ese punto de cansarlos, de aburrirlos. Espero que podamos ayudarlos. Vamos a seguir meditando este libro de Santa Brígida de Suecia, en el cual Dios le ha revelado cosas muy bonitas, muy impactantes, que si nosotros tratamos de leerlas, entenderlas y ayudarnos de la Sagrada Escritura, nos va a ayudar muchísimo a comprender cómo nosotros podemos mejorar nuestra vida, cómo nosotros podemos guiarnos para ser mejores, para ayudar a nuestros amigos, ayudar a nuestros hijos, ayudar a nuestros padres, si en algún momento también lo necesita. Y si somos papás, ayudemos bastante a nuestros hijos. No les permitamos que caigan en el hedonismo, en el placer por el placer. No permitamos que nuestros hijos tengan un corazón de piedra, que tengan verdaderamente, como dice Ezequiel, un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón que viva, un corazón que disfrute la vida verdaderamente. Pero con amor, con inteligencia, una lengua experta, que sea habilidosa para dar un buen consejo, que pueda ayudar a los demás, que pueda ayudar a una chica a que lejos de que piense en el aborto, piense en la vida. Que lejos de que un chavo piense en las drogas, piense en un deporte. Que lejos de que en una familia, en unos amigos, piensen en el alcoholismo o la droga, piensen en disfrutar un momento todos juntos en familia. Pues amigos, les damos muchas gracias hoy en este día por escucharnos y esperamos poder seguir compartiendo más material de este para ustedes. Les pedimos que nos den like, que nos sigan en las redes, que se suscriban. Ayúdenos para que nosotros podamos ayudar. Es una forma de seguir ayudando a todos. Ayúdenos para ayudar. Bendiciones para todos. Gracias por ver el video.